¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! Y hasta que se animó Montero, todos los que dijeron que era la última, que siguen para el monte. ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa es Quique! ¡Echele compita no el! ¡Varga que lao! ¡Chiaparra! Pongan a su brillo y atando ¿Júnde va? ¡Vozca para acá! ¡No me deje sólo con ese individuo! ¡Fíralo! ¡Eh! 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 no no soy el cobarde eche de mi destino a la norcería míralo, sola, sola, sola arriba la familia Martínez hombre Pocos, pero pocos Vamos a ver, soy yo Vamos a combinar Tengo un tiquito bebé Y comisarios que se ven a enamorarme Alábranos con Pizarroel Le doy otra vuelta Vámonos Eso Bonito, sabrosito ¡Venlozando! Con la mentira norteña ¡Saludos a los barrilitos Y a tu cariomero que quieren bailar juntos Pero no revueltos ¡Venlozando! ¡Sigues a tapatear de un grito velado! ¡Anexis Rojas! ¡El grito buen chodía! ¡Saludos, compadre! ¡Vámonos! 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 ¡Echale con píjaro el! ¡Saludos para los familia Flores, hombre! ¡Penso! ¡Carmen! ¡Y para la familia Castillo! ¡Venlozando! ¡Aquí se lo avisa! ¡Dos le dedos a más pocos, pero qué nombre! ¡Eso! ¡Unos queridos, compañeros! ¡Aquí se lo avisa! ¡Y la familia de los miles, cuáles! ¡Unos amigos, con los niños! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Santa Peña en el bolito! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, compañero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Se da a él! ¡Ahí estuvo! ¡Muchas gracias! ¡Uno de sus amigos! ¡Será mentira! ¡La mentira!